¡Oh! ¿Son los cuatro elementos del Zodíaco? ¿Cómo funcionan? ¡Intentemos! ¡Así es! Los signos de fuego son los mejores. Demasiado azul oscuro. Demasiado azul claro. ¡Todo esto está mal! ¿Qué opinas de este? ¡No! ¿Puedo echarle un vistazo a este suéter? ¡Pruébalo! ¡Tauro! ¡Auch! ¡Sí! ¡Esto es perfecto para mí! ¡Gran elección! ¡Hola, hermosa! A diferencia de los demás, ¡Sagitario! ¿Qué tal esto? ¡Fallaste! ¿Otra vez? ¡Fallaste de nuevo! ¡No puedes huir del amor verdadero! ¡Apunta! ¡Fuego! ¡Eso es tan grosero! ¡Aunque es un poco agradable! ¡Son tan raros! ¡Capricornio! ¡Vamos a agregar algo de esto! ¡O esto! ¡O ambos! ¡No sean codiciosos! ¡Oh no! ¡Una vez más! ¡Siempre sucede! ¡Acuario! ¡Eres insoportable! ¡Eres insoportable! ¡Sal de aquí! ¡Están todos nerviosos! ¡Escorpio! ¡Detén el ascensor! ¡Lo siento! ¡Adiós! ¡Es tan malo! ¡Mi teléfono murió! ¡Oh! ¡Mi teléfono murió! ¿Podrías decirme qué hora es? ¡Lo siento, amigo! ¡No lo sé! ¡Ahora lo sé! ¡Tengo una última ventana que limpiar! ¡Estoy a punto de estornudar! ¡Lo siento mucho! ¡Oh no! ¡Virgo! ¡Cariño, eres impresionante! ¡Tus manos son tan suaves! ¡Quiero besarte! ¡No! ¡La higiene es lo más importante! ¿Qué estás haciendo? ¡Lo siento, cariño! ¡Ahora sí puedes! ¡Esto es lo que sucede cuando estás en una cita con Virgo! ¡No mires! ¡Entrega de donas! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Glaseado para usted, señor! ¡Gracias! ¿Y para usted, señorita? ¿Quiere una dona? ¡No! ¡Está cubierta de gérmenes! ¡Vamos! ¡Muévete! ¿Qué está haciendo? ¡Mátalo! ¡Date prisa! ¡Estamos perdiendo por tu culpa! ¡Chicos, lo siento mucho! ¡Las teclas son un poco difíciles de tocar! ¡Mis manos son como garras! ¡Cáncer! ¡Me encantan las duchas calientes! ¡Leo! Beber agua por la mañana es saludable ¡La jornada laboral ya ha empezado! ¿Dónde están? ¡Dave! ¡Aquí está el nuevo informe, jefa! La motivación correcta es la clave. ¡Es hora de cazar! ¿Quién es mi presa hoy? ¡Te tengo, pollo! ¡Delicioso! ¡Mi presa! ¿Samanta? ¿Qué? ¡Nada! ¡Piedra, papel, tijeras! ¡Uno, dos, tres! ¡Perdiste, perdedor! ¡Géminis! ¡Feliz cumpleaños! ¡Guau! ¡Se terminará pronto! ¡Un lanzador de confeti! ¡Se rompió! ¡Tu pastel! ¡Guau! ¡Oh, no! ¡Soy tan viejo! ¡Un regalo! ¡Guau! ¡Me encantan los regalos! ¡Ya tengo uno! ¡Qué mundo tan horrible! ¡Ve! ¡Es hora de renovar tu peinado! ¿Por qué? ¡Me veo bien así! ¡Aries! ¡Necesito pensar! ¡Aleja las manos! ¡No! ¡Alicemos este cabello! ¡Auch! ¡Tómalo con calma! ¡No me gusta! ¡Esto es asombroso! ¡Te ves genial! ¡No lo creo! ¡Mmm! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Yikes! ¡Siempre obtengo lo que quiero! ¿Y bien? ¿Qué? ¡Eres tan terca! ¡Lo sé! ¿Ah? ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Señorita! ¡Mire! ¡Así es como levanta pesas! ¡Lo está haciendo mal! ¡La, la, 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 la! ¡Genial! ¡Y uno! ¡Y dos! ¿Haces ejercicio? Déjame mostrarte la forma correcta. ¡Levanta la barra! ¡No a ti! ¡Bla, bla, bla! ¡Ella no tiene arreglo! ¡Bailando con el saco de boxeo! ¿Otra vez? ¿Guantes? ¡No! ¡Auch! Sugiero no seguir la corriente. ¿Quién es ese? ¿Qué le pasa a ese chico? ¡Picis! ¡Oye! Creo que solo estaba imaginando cosas. ¡Delicioso gusano! ¡Tan deliciosa! Capricornio. Estos son los ingresos esperados para el mes. Nuestro objetivo es obtener números mejores. ¡Aburrido! Los gráficos muestran claramente cómo cambiarán las ganancias de nuestra empresa. ¿No está aburrido? Estos pequeños peces son tan lindos. Mike, lo estás haciendo de nuevo. Mike, lo estás haciendo de nuevo. Nada hacia el gráfico. Sí, claro, jefe. ¿Qué elijo? Señorita, ¿necesita ayuda? No, gracias. Solo estoy mirando. ¿Esto o esto? Libra. No puedo decidirme. ¿Qué falda es mejor? ¿La azul o la morada? Bien, llevaré ambas. Ups, tarde demasiado en decidir. Lo siento. ¿Te gustaron nuestros signos zodiacales? Entonces comenta a continuación y dinos si te identificas con alguno de ellos. Y chicos, suscríbanse al canal, denle me gusta al video y hagan clic en la campana. No se pierdan los divertidos videos nuevos de WooHoo.